Vamos a jugar el Crazy Taxi, el 1 El original creo Vamos a jugar arcade original, no sé nada ¿Cómo que arcade? ¿Cómo que en modo historia? Original porque no sé ¿Con reglas de arcade porque no? No tengo idea Y idea de que está hablando esta man ¿Va a ser güey? Ya lo entendí No se burlen de mi, de mi manquez, lo que pasa es que Tengo mucho de no jugar esta madre, de hecho nunca ¿Dónde hay que ir? ¿Y con cuál salto? Se supone que tengo que hacer que se entretenga el cliente, pero yo recuerdo que se saltaba aquí el mugrero Pero ya no recuerdo nada Quítense la chingada todos Nooo Ah sí, lo bueno que no te pasa nada Ya vi dónde es, de muy a huevo llegué Güey, no te quiero llevar, estoy empinado No me estás viendo No, a ver... No, ya perdí, fue por haberme hundido ¿Dónde perros? A ver ¡No! ¡Ah! Mi primer cliente mierda Denme cinco estrellas Ahí le... ¿Cómo se dice? Triple A La parca De Uber Eats ando jalando Güey, ¿por qué siempre inicia de reverso? Aquí estoy, aquí estoy, súbete Al Kentucky no hay pedo Eh, pero neta, saltabas aquí, ¿no? Si es que alguien, algún ser vivo Llega a ver este video, díganme si saltaba o no Porque ya presioné todos los botones y no No salto Y yo recuerdo que sí Ah, ya Y sin ofrecerle agua El Pizza Hut Tranquila, tranquila, tranquila Es una anciana, güey Malditas ancianas ya no quieren cocinar Se supone que preparan galletitas y ese pedo Está pasando Es que Me equivoqué de camino Pinche anciana me va a bufar ¿Qué quieres, güey? Espero esté cerquita Es el Pizza Hut Pinche Pizza Hut Llegamos Me salvé Llegué muy a huevo Sí, 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 sí Qué desmadre Diez minutos Pues así Nada, nada, bien poquillo Y no hago nada No recuerdo este juego Pero me acuerdo que era O sea, el tiempo no se acababa Tú te perdías hasta que La cagabas con algún cliente Te pica chica americana De ese tiempo ¿Qué onda? La labor que era el Diddy Puro Uber Aquí está, aquí está Vámonos Quita este pedazo de riel Ya vamos, ya vamos, ya vamos Llegué Ya, hombre, ya Ahorita se está dando un beso Súbete, carmán ¿Dónde vamos? A cuidado con el perro Suave Ah, madre Por eso no me gusta pasar por 15 de mayo Está todo lleno de gente ¿Qué es o qué, güey? Ya, ya vi, ya vi ¿Dónde es? Se vamos a llegar Se vamos a llegar Cállate el hocico Quítate, estorbo El bastardo se fija en el reloj Como que, ay, llegué más o menos Chesbatas Malditos clientes Vamos a Levis A Levi's O como se pronuncia esa madre ¿Por qué? Nunca la uso esa palabra Ni compro de esa marca Quítate, cabrón Me encanta enfríe A ver, a ver, a ver Súbase Ah, está atrás de nosotros Está de volada Las rolitas bien americanas Siempre las películas que fueran Las que sean Tenían que tener un tipo de rola así tipo rock Puñetonas pero ahí las tenían las rolas Ah, ¿dónde están los clientes? Aquí hay una, aquí hay una Muchos clientes Me presionan Bájese, güey Dame la feria Mi taxi es confiable Yo sí voy Mi cajuela se abre Sin alburo Y ¿Y qué más? O sea, yo sí voy La cajuela se jala Mi taxi no huele feo Está chido el carro No te deja tirado Ya desde volada llegamos A la iglesia Padre Amaro Váyase a chingar su madre A tocar niños Cinco estrellas Lo único que no ofrezco es agua Porque no soy Uber Soy taxi Váyase a chingar su madre Y como ya Amlo Bajó la gasolina Por eso no se me ha acabado Se me hace que ya está lejos Se me hace Porque estamos acá en las montañas Y tengo que llevarlo A la ciudad Ah no, no, no Ya llegamos Ya llegamos Le voy a robar a alguien Típico taxista de ladrón Se te atraviesan Estos desgraciados La pipa wey Pégale para que explote No, no le haces nada No, no le haces nada Minche clienta wey Quiero llegar rápido Y no quiero que haga mis Mis acrobacias Quítense weyes Quítense No, llegué ya No creo porque Sigo aquí en el túnel Sí, tengo tu madre ¿A dónde te llevo a ti amiga? Tú no me vas a salir Como aquella No puedo tener cuidado amiga Está haciendo como Está haciendo que vamos en contra Ya vamos, ya vamos, ya vamos Güey, ¿para dónde? ¿Qué? ¿Ya se bajó? Tú chinga su madre Si quiere Tú no me vayas a salir mamoncito Porque te parto tu madre Creo que Creo que la otra se bajó Porque fue por el camino equivocado ¿No? Entonces Como que pensó Que me la iba a llevar Para otro lado ¿Qué onda perro? Súbete, súbete No hay bolón Porque Para allá no voy Está cabrón Para el hotel Y anda caliente Cuando escojo al vato Creo que no me insultan tanto ¿Será que el juego es racista? Uno es Machista Algo así Si es hombre No le hacen nada Si es mujer Sí le dicen Ya vete a cochar Ni siquiera Se la gané Al otro señor Oye Es que es lo que me caga Es la flechita La flechita no Cambia de lugar Cada vez que se le hincha Ahí no deberían ponerme slow Porque Porque nada más me dio Como 15 segundos ¿En cuántos quiere que llegue o qué? Me insisto La pinche flecha Es la que la caga Al hotel también Ahí Se me hace que va con la otra Suerte Clock Tower No No me digas eso Me asusta Pinche juego Está medio cabroncillo Clock Tower Nada más he jugado el 1 El 2 No Y si lo tengo el 2 No lo quise jugar Es lo que me caga Pinche flecha Me indica un lugar Y luego me indica otro O yo estoy bien puños O realmente la flecha Si se Se pasa de lanz Yo no apesto Pinches clientes Mamones Si alcanzaré Dejar uno En 40 segundos A ver Suerte amigo Vamos al Esmart Vamos al Esmart Sigamos Sigamos Ya ven Che flecha Llegamos 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 No Ya no la hago Ya vamos a perder el tiempo Vamos a matar gente Vamos a matar gente Y ve que más Muere Y ahí la dejamos Bye